Sé que en mi nombre a ti te llamas Se te nota White boy city and they are back in town Todavía recuerdo cuando por la noche me llamabas Y me pedías que te cantaras Que de tu noche soy el dueño Que de tu madrugada me encargaras Todavía recuerdo cuando por la noche me llamabas Y me pedías que te cantaras Que de tu noche soy el dueño Que de tu madrugada me encargaras Y que de tu madrugada la hiciera mía Yo como un loco en sus ojos me perdía Y todo el día la pasamos el tiempo un día Sabemos del mundo las horas en segundos De también que la pasamos Sin querer nos enamoramos Y hasta las manos desnudamos La estoy llevando con mi mano a los cielos De también que la pasamos Sin querer nos enamoramos Y hasta las manos desnudamos Lo rico que nos entregamos Todavía recuerdo cuando por la noche me llamabas Y me pedías que te cantaras Que de tu noche soy el dueño Que de tu madrugada me encargaras Todavía recuerdo cuando por la noche me llamabas Y me pedías que te cantaras Y que de tu noche soy el dueño Y que de tu madrugada me encargaras Ante mi bebé Y que de tu madrugada me encargaras La que se ganó el premio grande bebé Muchas cogen envidia Y que de tu madrugada me encargaras Y que de tu madrugada me encargaras Todavía recuerdo cuando por la noche me llamabas Y me pedías que te cantaras Y que de tu noche soy el dueño Y que de tu madrugada me encargaras Oye, this is a classic Edu, educando la competencia Hyper music Look who's back Tenga el ganas Cuando por la noche, santa noche me llamabas Y me recuerdo Cuando por la noche, santa noche me llamabas